Amigos, un gran saludo con todo el afecto y el cariño de Sonido Simba a través de la magia del internet en esta gran ocasión. Vámonos adelante, vamos a complacer con este tema que nos están solicitando para el famoso Chino y Alejandra con tres cumbiasos, mi chame. Cumbia, cumbia, cumbia. De parte de Fernando Tidna y toda la gente que hoy está sintetizando. Bienvenidos al emperio del rugido de León. Vámonos adelante, señores, de esta manera. Vamos a bailar ese tema con sabor a... Dice... Se llama equivocado. Vámonos. Esa noche complacemos a la banda. Vámonos. Vámonos. Para el famoso Dínamo. Y todos los Dínamo sin menos. Escúchalo. Esa noche bailamos. La frecuencia, el sonido cinta Toda la gente de Acolma del Estado de México Vamos a hablar Panamá y sinceros Échale esa mano ¡Cumbia! Y nos equivocamos Toda la gente de Santo Tomás Chaula ¡Vamos! 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 ¡Dice! Para todos los chamacos locos Venga a salir, se llama la princesita Leti Ecto Saúl y Yasui Toda la gente de Puebla Chamacos locos en Yusa El famoso Chino Toda la gente de Sonido Toda la gente de Sonido Coque ahora ¡Vimos! Muchas gracias por la complacencia de ese bendiga Gracias a ustedes por sintonizarnos ¡Vamos! ¡Se llama equivocado! Éxito Chuchito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se llama equivocado! ¡Esta noche Patricia Téple Toda la gente de la colma El Estado de México ¡Vamos! 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 A colmice y se va, ¿eh? A se va esta noche. Para el famoso Checolina, la gente de la Pizaco, Clasalda. Aprecia, o sea. Equivocado en la música, con sabor, con plasión de la banda. Bueno, pues vamos a pasar, un saludo, dice, pasando lista con sonido Simba, los chamacos locos, la gente de Chaucla, un gran saludo. El esencial para todos ustedes, a la Rosnery de Ventura, naturalmente a toda la banda que poco a poco se conecta con nosotros, que está compartiendo nada más o menos lo que es la transmisión totalmente en vivo. Y bueno, pues un saludo especial para el chino, su amorcito Alejandra, con mucho amor y mucho amor, 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 amor. Vamos a saludar a Rosnery de Ventura, la banda que está presente con nosotros. Vamos a saludar a Rosnery de Ventura, la banda que está presente con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Y nos vamos, seguidos.